de Alito Moreno en redes sociales, dice Alito Moreno anoche, mi amistad, mi solidaridad y mi absoluto respaldo al senador Ricardo Monreal, un político de experiencia que siempre ha privilegiado el diálogo y la construcción de acuerdos en favor de México. A su partido le faltan muchos como él, dice Alito Moreno, y ayer compartíamos, porque estábamos en el pitorreo y en el análisis, Manuel Pedrero y su servidor, ayer compartíamos este, otra vez la gobernadora manipulando y alterando conversaciones, me imagino que usa el programa fakewhats.com, una pena tanto espectáculo mientras los delitos y los homicidios en Campeche crecen más del mil por ciento, dice Alito Moreno. Y bueno, pues todo parece indicar que ya ha contestado también Ricardo Monreal, ojo con esto, a ver.